... Soy Luis Ibarrola, soy el jefe de operaciones de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Bueno, en la división somos un grupo de cuatro personas, nos encargamos todo lo relacionado con la operativa, tanto marítima como terrestre, marítima de los buques, terrestre de camiones y ocupación de superficie de mercancía. Empezando un poco con la llegada del barco, se le asignaría, decidimos en qué marea sube, después se le designa el atraque donde tiene que trabajar, de acuerdo a la operativa que va a hacer y los medios que hay. En la mercancía se le asigna una ocupación de superficie y después, lógicamente, todo esto lleva a un tema de facturación y un tema de pliegos de los distintos servicios, técnicos o náuticos, comerciales, y todos nosotros revisamos todo, preparamos esos pliegos, revisamos sus cumplimientos y mandamos a facturación los datos correspondientes para facturar todos los servicios que se han prestado, desde la ocupación de superficie, al suministro de agua o cualquier otro servicio que requiera el barco. Bueno, en un puerto marítimo, nosotros ahora vemos por el río, vemos un barco subiendo, realmente lo que sube es riqueza. Nosotros metemos la mercancía en Sevilla con un medio de transporte poco contaminante, muy poco contaminante, y que se pueden traer volúmenes grandes con lo cual se ahorra en el transporte y también en la parte de cereal, por ejemplo, todo el abono que llega es más barato, al agricultor le sale más barato el abono si llega al puerto de Sevilla que si llega a otro puerto más lejano que tiene más coste de transporte. Bueno, la navegación es preciosa, los atardeceres, las puestas de sol hay que verlas, y después es un sitio muy, muy bonito para navegar técnicamente, requiere una serie de conocimientos importantes, que aquí tienen los prácticos, que son los que llevan los barcos, los que guían a los barcos desde Chipiana hasta Sevilla, y es una navegación muy entretenida, se va viendo desde una cosa tan distinta, como puede ser un parque nacional, como es Doñana, o núcleos habitados, como pueden ser Puebla del Río, Coría del Río, una zona de arrozales, se ve ganadería brava, van variando muchas cosas y es muy entretenido. Gracias. Gracias.